Gustavo Petro calienta el paro camionero con inquietud de mensaje. Pidió a la clase obrera salir a defender al país. Un alarmante mensaje publicó el presidente de la República Gustavo Petro en medio del paro de camioneros que se registra en varias regiones del país, el cual podría calentar la movilización de los transportadores. Por medio de su tribuna favorita su cuenta personal de X al de Twitter, el mandatario colombiano pidió a la clase obrera salir a defender al país, de hecho que podría desatar una aguda confrontación en momentos de alta tensión por el paro de camioneros. La clase obrera hoy debe salir a defender el país, no es pueblo contra pueblo. Eso es lo que quieren, es ayudarlo a resolver una agenda de los pequeños camioneros que permita que el país no sufra el déficit que nos llevaría a mantener las desigualdades sociales y que al mismo tiempo el mercado de la carga tenga más presencia del pequeño camionero, posteó Petro. Y agregó, el jefe está, es logrando extender al máximo los sindicatos de chopperes de las grandes empresas camioneras y el transporte público al país, empezando por Transmilenio. Aprovechemos el tiempo del paro para realizar las grandes asambleas de sindicalización. El gobierno apoyará por completo la legalización sindical de los trabajadores del transporte, avanzó en el mensaje el mandatario colombiano. Cabe señalar que el martes 3 de septiembre el presidente Petro hizo referencia al caos vehicular que se registra en varias regiones del país, por el paro del gremium de los camioneros. La atención del mandatario colombiano se centró en los bloqueos y envió un mensaje a los camioneros indicando que el país no se dejará. Arreglón seguido, no dio su brazo a torcer sobre la drástica medida de aumentar el precio del diésel, situación que fue el detonante de la manifestación de los transportadores en el país. El país no se dejará bloquear. El lights en el diésel les gusta porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran reacción de la deuda pública de Colombia. Posteó Gustavo Petro. Y añadió el jefe de estado, dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel. Las medidas adecuadas para afrontar un lockout, un paro empresarial, se toman desde hoy. Los pequeños camioneros independientes siempre serán recibidos en el Ministerio de Transporte. Por otro lado, más de una hora duró la reunión del puesto de mando unificado PMU que se desarrolló el martes 3 de septiembre en la Casa de Nariño, en el que se analizó, en compañía de la cúpula militar y de policía, la crítica situación de movilidad en el país por los bloqueos del gremio de los camioneros. Al finalizar ese encuentro de alto nivel, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lanzó un mensaje directo a los transportadores. En ese sentido, el funcionario del gabinete Petro condicionó el diálogo con el gremio de los camioneros a que se levanten todos los bloqueos que se registren en el país. Tuvimos una reunión con el señor presidente de la República, con los altos mandos de las fuerzas militares y de policía. Hemos venido dialogando todo el día con gobernadores y alcaldes de todo el país, con el Ministerio Público, con la Pescalía General de la Nación, para hacer monitoreo al paro que se está desarrollando, como consecuencia y resultado del alza del precio del diésel", expresó el ministro Cristo. Y señaló el ministro en una declaración que dio en la casa de Nariño. Lo primero que tiene que decir el gobierno es que entendemos perfectamente que, especialmente los pequeños camioneros del país, que sienten que se está afectando la economía de sus hogares en todas las regiones de Colombia, tengan una relación de rechazo a esta decisión que tomó el gobierno nacional, que venía siendo aplazada desde hace cinco años en el país, frente al subsidio del combustible. Es una decisión inevitable. Es una decisión dolorosa. Es una decisión que obviamente este gobierno no hubiera querido tomar, pero se hace absolutamente necesaria en la constitución fiscal de Colombia. Y pensamos especialmente en los pequeños camioneros, los camioneros independientes de toda la población, concluyó Juan Bernardo Cristi.